Tiene que incluirla en la compra de ellos y nosotros no la incluimos en la de nosotros. No bebé, ella tiene su compra con Alana. Ella tiene su compra con Alana. Tienen que incluirla, claro. Tienen que incluirla. Exacto. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a todos los del Cuarto Tierra ya haciendo su compra semanal. Y es que estaban en duda de si iban a agregar a Cristina o no en esta compra. Como sabemos, Cristina ya se apartó de fuego y ha estado más junto de tierra. Entonces se preguntan si la incluyen o no. Pero llegan a la conclusión de que lo mejor es que ella lo haga con Alana. Morena, ahora este es un mercado que no se puede tocar, que es una organización que no puede venir a hacer lo que hiciste. Y es que Dibaza no termina de confiar en ella. Porque literal dice, si todo lo que nos dijo de fuego es verdad. También puede hablar de nosotros allá. Entonces Dibaza no confía 100% en ella. Y dice que simplemente mejor no le incluyan en la comida semanal. Todos llegan a la misma conclusión de que lo que pasó ayer de estar con ella y demás simplemente se queda en eso. En que es una compañera y ya pero no forma parte del grupo Tierra ni va a hacer la compra con ellos ni mucho menos. Pero bueno, como les digo, ya decidieron que la van a excluir de la compra. De hecho ahorita justamente ya están haciendo la compra y la están haciendo muy independiente a ellas. Aquí lo podemos ver. Ahí están organizando qué tienen para saber qué van a comprar. Y pues posteriormente llegó la tablet y ya vemos cómo todos se acercan. Pero no está Cristina. Definitivamente la excluyeron de esta dinámica. Porque no confían 100% en ella. Y bueno, sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos. Gracias.